Yo espero que realmente podamos construir un país distinto de aquí para adelante. Eso espero. Y para construir ese país, Córdoba no puede estar ausente. Y los cordobeses, consecuentemente, tampoco. Córdoba es una provincia demasiado importante para que quede al margen de un tiempo nuevo de la Argentina. Y yo confío que los cordobeses deben hacer el mismo ejercicio que hacen todos los argentinos en cada latitud de la Argentina. Yo estoy seguro que cada argentino, cuando mira para atrás, sabe que hoy está peor que hace cuatro años. Que hace cuatro años seguramente habrán tenido enojos, malestar, pero ninguno vivió en la incertidumbre en la que hoy están. No es que les estoy proponiendo volver a cuatro años atrás. Estoy proponiendo dar un paso para adelante. Que no se enojen tanto con el pasado. Enójense más con el presente. Porque en Córdoba hay muchos cordobeses que en las empresas automotrices no trabajan porque están suspendidos. Porque las empresas automotrices no están produciendo y no están vendiendo. Porque acá en Belville han dejado de fabricar pelotas de fútbol porque a YPF se les ocurrió importar pelotas de China. Y arruinar el empleo de los cordobeses. Porque cuando voy a Villa María y veo lo que les pasa a los tambos, me doy cuenta lo que han padecido y lo que padecen. Porque cuando voy a conocer una empresa de bioetanol como la que conocí en Villa María días atrás, me doy cuenta todo lo que les cuesta. Porque vengo de General Dehesa y me entero que le han puesto retenciones a la industria agroalimentaria. Y entonces ya castigan directamente al que le agrega valor a los alimentos, a las cereales o a los granos. La verdad que en esta Argentina los únicos que están mejor son los amigos de Macri. Los banqueros y los que dan energía. Y los que están en el petróleo. Todos los demás estamos peor. Y yo creo que los cordobeses van a hacer ese ejercicio de mirar cuatro años para atrás y darse cuenta que han empeorado su vida. Y que lo que es peor es que lo que Macri le propone es hacer exactamente lo mismo que empeoró su vida, pero más rápido. Cuando hablé el otro día con el gobernador Schiaretti, le expliqué lo que yo creía. La Argentina es un país que dejó de ser federal hace mucho tiempo. Dice ser federal, pero no lo es. Es un país que concentra riqueza en Buenos Aires y castiga siempre al interior del país. Es un país que no le devuelve a las provincias productoras lo que efectivamente producen. Yo estoy distinto. Yo estoy dispuesto a que sea distinto. Estoy absolutamente dispuesto a que sea distinto. Porque este país de la concentración no es un país mejor, es un país peor. Y lo que le dije al gringo, a Juan, es gringo nosotros tenemos que hacer un scrum de 24 personas. Los gobernadores y el presidente. Y entre todos, empezar a cambiar la lógica de la estructura económica de la Argentina. Si nosotros persistimos con esta lógica, vamos a seguir encontrando los mismos resultados. Pero si cambiamos la estructura productiva de la Argentina, la estructura financiera de la Argentina, la estructura impositiva de la Argentina, vamos a hacer un país distinto. Y eso es lo que estoy dispuesto a hacer. No lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con todos los gobernadores. Si soy presidente, va a ser una presidencia donde el presidente va a estar todos los días hablando con los gobernadores para ver cómo reformulamos la realidad del interior del país. Que es lo que más me preocupa a mí. Yo no quiero ver más un chico del norte que piense que su futuro está en una de las grandes ciudades. Y entonces se van a Rosario, se van a Córdoba, se van a Tucumán, se van a Buenos Aires. Y allí solo lo que encuentran es hacinamiento y frustración. Yo lo que quiero es que un chico que nazca en Jujuy, en Salta, en Formosa, en Chaco, pueda nacer allí, pueda crecer allí, pueda estudiar allí, pueda encontrar trabajo allí, pueda hacer su familia allí, pueda vivir feliz en su lugar, en el lugar donde nació, y hasta feliz pueda morirse en ese mismo lugar. Eso es lo que deseo. No es que me excluyo a mí, no incluyo a nadie. Yo la verdad es que no tengo que hablar mucho de eso. Es una decisión de él y si alguien tiene que explicarla... No, 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 pero yo no soy el que tiene que explicarla. Yo respeto mucho la decisión del gobernador. Es su decisión, yo no soy quién para cuestionarla, ni mucho menos. No es él el que tiene que ganarse estos votos, estos votos los tengo que ganar yo. Así que lo que haga el gobernador, él sabrá por qué lo hace, yo no tengo nada que opinar al respecto. Alberto, estamos en una zona donde el campo es la fuente principal de funcionamiento de la economía, y es uno de los sectores más hostiles para con su sector. ¿Qué tiene que decirle para que justamente cambien esa decisión y lo voten? Lo mismo que dije antes respecto de los cordobeses. El campo es un sector muy importante en la economía argentina. Le presto muchísima atención al campo, le presté siempre atención al campo. Bueno, algún día nos desencontramos, la ironía dice que el que generó la causa y nos hizo desencontrar con el campo, hoy es precisamente candidato a senador del oficialismo, no nuestro, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que ocurren en este país. El que hizo la 125 es candidato de Macri, y yo tengo que andar explicando la 125. Pero bueno, son cosas que pasan en la Argentina. Lo que digo es que el campo es muy importante. Y con el campo, si hay puntos de desencuentro, hay que saldarlos rápidamente. Y el campo también tiene que entender que así como hay que despolitizar muchos aspectos de la vida argentina, y hay que ser más pragmáticos y tender a dar respuestas más concretas, también hay que despolitizar la cabeza de algunos dirigentes. Y entender que el campo es muy importante, que la Argentina los necesita mucho, que la Argentina, por culpa de Macri, los necesita mucho más. Porque Macri ha generado una deuda externa impresionante, virtualmente difícil de pagar, y para poder pagarla hay que producir y exportar. Y el campo es uno de los mayores exportadores que tiene la Argentina. Con lo cual, solo podemos ser amigos y socios con el campo. No tenemos otra forma de estar con el campo en el futuro.